¡Felicito a nuestros colegas empresarios! A aquellos que hoy sostienen el empleo y su actividad económica porque aportan y tributan para el funcionamiento de todo un país. Hoy mostramos que la única vía posible para que un país salga adelante es a través del trabajo, el esfuerzo y la creatividad con el riesgo que eso implica. Los 100 años de las cámaras nos encuentran transitando una de las tantas crisis que este país ha vivido. Nos encuentran con una gran incertidumbre. Hoy las empresas están descapitalizadas, asediadas, muchas veces con prácticas incompatibles con esa innovación que hoy requiere el desarrollo. Las empresas no podemos seguir adelante en estas condiciones. Estamos llegando al límite. Las pymes están endeudadas, sin renta, se ven erosionadas por la tasa de interés, la presión fiscal, un entorno político incierto y marcos regulatorios absolutamente inadecuados. A nosotros nos va a llevar al extremo. Reflexo de ello es la cantidad de pymes que han cerrado su puerta. Pero hay una gran diferencia. El Estado sigue y las pymes son las que desaparecen. Es necesario cambiar el paradigma económico. Pero, ¿quién debe hacerlo? No nos gusta tirar la pilota afuera. Alentamos la generación de espacios de diálogo. El mejor diseño de política pública requiere, además de estricta condición técnica, un nivel de concertación razonable para que todos, todos sumamos responsabilidades y para que las reformas sean consistentes y sostenibles.